¿En qué consiste todo esto? ¿Ahora cómo sigue esto? ¿Y cuándo viene la final? Bueno, están los burros listos, los famosos que se animen vengan ¿Quién se anima a subir burros? ¡Vamos! Los recién llegados, los que ya estaban ¿Quién se anima a subir el huevo robado? ¿Quién se anima a los burritos? ¿Quién se anima con los burritos? ¿Se animan chicos? Hay que decir que sigue, va Vamos que se van acercando, bien por las chicas Bien por los chicos Todos se van a animar Con mucho A ver Mientras tanto, preparame la primera Cortín de artigo, una pausa, dale Ahí va Con el segundo festival del momento cordobés Danza, humor, toda la expresión Y música de artistas de tradición Espectacular, siempre con la presencia De Javier Pilar La pata de Garibaldi En 22 horas, aunque haya otro municipal Intravenidad Anticipadas, coches, confesos Enseñar la vida de Arnaldo Américo Espectacular De instrucción De profe, con la mano Salta de cuello A ver, cuchita Bien Pero van tomando posición Si no lo van a tomando posición Vamos Por favor Disculpad Atención Disculpad Pero vamos a pedir al público Que por favor se queden los lugares en que estaban Que se mantengan los lugares en que estaban Van a pasar todos los famosos que se adoptaron Son muchos los burros Van todos, ¿eh? Hacen todos los burros que van a ver Van a hacer la pasada Van a hacer la pasada Hacen todos los burros Ahí la van a ver a Cristina, a Benito está Gabriel también Pablo, Pablo también Pablo, ¿se alemaná, Pablo? a ver, ¿cómo te llamás? Mónica, un segundito ¿cómo te llamás? Noel, Joel Joel, el papá o la mamá de Joel el papá o la mamá de Joel está con una vallita de color gris con unos vivos azules ciernes, una bermuda vaya tipo bermuda que está aquí, por favor, en el circuito no tenemos al nene Joel, ¿te llamás? ¿qué? Joel se llama Joel, ¿qué? se llama Joel, ¿estás con nosotros? sí, está allá atrás atención a la vallada que está el nene aquí atrás de la escudera atrás de los burritos atrás de los burritos que está acá ¿quiénes son los que se vienen? se vienen, Vanina Escudero Virginia Gallardo Valeria de Genaro Agustín, Daniel y Gustavo de QV4 Diego Pérez la profe de Gran Hermano Silenio Alberto Padela también Pablo Lalluz Gabriel Rayes grande la partida Pablo Lalluz ¿cuál es eso? Pablo Lalluz bueno, acomodele la pelota se le va al burro los papás de Joel papá y mamá de Joel atención papá y mamá de Joel están con nosotros Joel ¿está en el río Joel? se ha estado bañando Roberto Joel sí, se ha estado bañando Joel está aquí con nosotros vamos a seguir un minuto más vamos a esperarnos papá ¿a dónde apareció? ¿a dónde apareció? ¿a dónde apareció? allá en el sector norte en el sector norte atención que se venga el papá está aquí con nosotros el burro está bien arriba de un burro ya como dos tranqui, tranqui el burro no se me queda quieto casi prácticamente todo dispuesto para la larga y después se va a venir la gran fina la gran fina se vendrá después la participación de los tiempos se va a venir la gran fina bueno ¿todo listo? ¿todo listo? ¿todo listo? ¿dónde está? ¿dónde está? no se ve no creer ahí bueno vamos vamos no, no, no no, no no, no no, no no, no Dios ¿dónde está? ¿dónde está? listo para largar entonces va a venir el sonido atención los chicos haciendo el esfuerzo 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 para todos que se acercan a esta fiesta de Pina Clavero a este rally mundial de burros el esfuerzo el esfuerzo